Seguramente los amantes del cine para adultos saben quién está detrás de estas imágenes. Se trata de Joshua Brom, un estadounidense de 39 años que pasó de ser uno de los actores del cine para adultos más reconocidos a nivel mundial a convertirse en pastor de una iglesia cristiana y dedicarse a predicar su religión. Rocco Red, como era conocido en la industria, grabó al menos 900 películas y obtuvo más de un millón de dólares. Finalmente tomó la decisión de convertirse al cristianismo porque no se sentía cómodo con su trabajo. En sus prédicas explica las complicaciones emocionales de quienes se dedican a este oficio. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Brom aseguró que más de 30 modelos porno se suicidan al año debido a la presión social que implica estar en el gremio, en el que aseguran que simplemente son tratados como objetos. We are a new creation. We have a new purpose, a new calling. We have a new creation. We have a new purpose, a new calling.